... Bueno, estamos muy contentos, hemos tenido hoy mucha afluencia pública en el primer día de apertura de la sucursal. Bueno, la idea es llegar a satisfacer las necesidades crediticias y de servicios de toda la comunidad de Colonia Carrola. Jesús María y toda la zona norte de Córdoba. Bueno, venimos a ofrecer todo lo que son productos tanto crediticios como transaccionales y de servicios. Tenemos un paquete de productos importantes en todo lo que es productos agropecuarios. Para toda la zona norte, lo que hace a siembra y lo que hace a ganadería. Venimos con una tarjeta Agro Patagonia, una tarjeta Visa, con un ciclo bien marcado, con un solo vencimiento hacia julio de cada año. Y con convenios con importantes semilleras, fábricas de agroquímicos y demás de renombre a nivel nacional. Bueno, después toda la oferta crediticia que está para todas las personas físicas, que es todo lo que es préstamos personales, tarjetas de crédito. Y con una facilidad que es que puedan cobrar las jubilaciones italianas toda la comunidad italiana que hay en la zona. Bien, el tema del agro y esta posibilidad también para las pensiones italianas es uno de los fuertes del hincapié por qué se eligió la zona. Sí, la zona la vemos como que ha crecido mucho, que es un crecimiento constante. Y no solamente agropecuario, ¿no? O sea, vemos que hay empresas instaladas que ya son clientas nuestras. Y hay, bueno, microemprendimientos, hay comercios y vemos profesionales importantes en la zona. Entonces, vamos con una oferta de productos integral, no solamente teniendo un solo segmento del mercado, sino con una paleta de productos variados, ¿no? Sí, la zona la vemos como que ha crecido mucho, que es un crecimiento constante y no solamente agropecuario, ¿no? O sea, vemos que hay empresas instaladas que ya son clientas nuestras y hay, bueno, microemprendimientos, hay comercios y vemos profesionales importantes en la zona. Entonces, vamos con una oferta de productos integral, no solamente teniendo un solo segmento del mercado, sino con una paleta de productos variados, ¿no? Perfecto.